Pero creo que es una reforma chucuta del gabinete porque no muestra un presidente fuerte que puede decidir con quién se rodea. Más importante todavía que la función de Diosdado Cabello es la del ministro de Defensa, que sigue igual, es un hombre de Rusia. No sabemos de ninguno de ellos cuánto margen de maniobra tienen. Tampoco sabemos si Diosdado Cabello ahora está feliz que tiene que obedecer al presidente en una disciplina de gabinete. Pero mira, muchas de estas cosas son muy relativas porque este gobierno es un desorden, es completamente inefectivo, solamente puede reprimir. Pero eso lo podían hacer antes. Eso no es una novedad. Así que creo que es un intento de parte de Maduro de mostrarse como hombre de Estado y como presidente. Pero de ambas cosas queda poco. Hombre de Estado no es. Se muestra nuevamente como el jefe de un pequeño clan criminal. Y francamente es temprano para decir si esta nueva conformación del gabinete le va a funcionar a Maduro. Esto de que ahora tiene a Diosdado más cerca puede ser más bien el intento de solucionar un conflicto que tiene con este señor. Porque mucho poder e independencia tenía Diosdado Cabello antes. Y no sabemos si esto es un crecimiento realmente de Diosdado o un intento de controlarlo más. Ahora te pregunto, ¿soy muy optimista si digo que lo que hizo Maduro ayer fue preparar la lista de pasajeros que le caben el avión? No estamos allí todavía. A veces escucho, por supuesto, en términos de Venezuela y del siglo XXI, es el momento de más represión. Ahora a un mes de la elección. Pero pueden ponerse todavía mucho más radicales y más violentos en la represión con el riesgo de que el 80, 90 por ciento de la población que les ha dado la espalda reaccione también a una provocación mayor. Porque Venezuela, eso es quizás la sabiduría más profunda, es un cuero seco, si lo quizás en un lado se levanta por el otro. Y eso se ha comprobado de manera grandiosa el 28 de julio, hace un mes exactamente. ¿Están dadas las condiciones, George, para que ese liderazgo consolidado del cual hablábamos en la parte anterior hiciera un llamado a una gran concentración de calle a exigir la salida de Nicolás Maduro? ¿O eso hay que reservarlo para los días cercanos al 10 de enero? Esto no me parece que va a ser hoy. Mis expectativas con la movilización de hoy, que es de alto riesgo, pero es un momento preparatorio. Esto puede tomar meses todavía. Quizás toma esta forma de una gran manifestación, pero no sabemos cómo este régimen altamente radicalizado y represivo va a colapsar. En algún momento va a colapsar. No sabemos cuándo. Quizás para el estamento militar institucional, apegado a la constitución, justamente el compás del péndulo es el 10 de enero. Es decir, ok, nosotros sabemos que ganó el mundo González Urrutia. Vamos a ver qué dice Maduro de aquí al día de la toma de posesión, porque él está obligado a entregar porque los votos favorecieron al otro señor. Quizás sea ese el compás que tengamos que esperar para una reacción militar institucional. No creo que queden muchos militares institucionales. Este estamento militar es muy corrupto. Quizás es ligeramente diferente con la policía, pero igual un sistema muy corrupto también puede tener problemas de disciplina y de subordinación. Yo creo que más bien van a ser fallos, una especie de colapso, no una escisión dentro de los militares. No que haya un sector que vaya con Maduro y otro que vaya en contra de él por ser institucional. Yo creo que va a ser más bien un factor de caos, de enredo, de errores que cometen y que van a permitir que el plan represivo no se pueda cumplir. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV. Somos TVV. Somos TVV.